Visitó la ciudad de Veracruz el candidato a la presidencia de México por el partido Morena, Andrés Manuel López Obrador. Sostuvo dos reuniones a puertas cerradas con distintos empresarios y militantes de Morena, del estado de Veracruz. Pero desde que empiecen a cerrarse las casillas va a empezar a correr la noticia por todo el país y por el mundo, de que triunfó en un movimiento de regeneración nacional. Al terminar la segunda reunión, en un hotel de Boca del Río, se negó a hablar con la prensa y partió al aeropuerto Heriberto Jara Corona para continuar con su agenda.